Como lo marca la legislación, hoy iniciamos ya campaña abierta en donde vamos a dar todas nuestras propuestas. Iniciamos con esta rueda de prensa en la cual invitamos al candidato a senador para estar con nosotros, Ángel García, y nos hace el favor de estar aquí con nosotros. Nosotros agradecemos a ustedes que estén hoy este día con nosotros. Igual agradezco al comité local de la Confederación Nacional de Perpetidos Rurales, que están ahí atrás, todo en pleno. Desgraciadamente, la semana pasada, y hay que comentarlo, un gran amigo, un pilar de esta organización, tiene la desgracia, fallece por un problema de salud, lo cual lo sentimos y es un hueco que va a ser muy difícil de llenar por nosotros, pero nosotros y la organización tienen que caminar. Agradezco la presencia de todo nuestro comité, el cual les voy a dar a conocer. Como presidente suplente, don Brígido Almanza Aguilar. Como candidato a síndico, Lidia Anastasia Sánchez Contreras. Buenos días. Suplente de síndico, Alejandra Chuaifet Morales. La planilla será integrada por el primer regidor, Rodrigo Medina Sánchez. Buenos días. Como regidor suplente, el profesor Adán Soriano Sánchez, que por cuestiones personales no se encuentra con nosotros. Como segunda regidora, Elizabeth Vázquez Ceballos. Como suplente, Carla Iris Rebollar Anonales. El tercer regidor, el profesor Fernando Méndez García. Como su suplente, Héctor Rivera Ángel. Como cuarta regidora, Imelda Pomposo Arriaga. Su suplente, Blanca Estela Salazar González. El quinto regidor, el médico veterinario Julio César Flores González. Su suplente, Diego Pineda Ramírez. Todos, todas ellas y ellos, amigos de este municipio, comprometidos con Tlaquildenango, a lo que reconozco y agradezco su apoyo incondicional. Hago en este momento un llamado a mis amigas y amigos candidatos para que esta campaña esté llena de propuestas, ideas y compromisos. Que no permitamos que la guerra sucie, ensucie la campaña. Dejo claro que no tengo miedo, pero Tlaquildenango merece una campaña no basada en las denostaciones. Démosle a la campaña la altura que merece nuestra gente. La altura que merece lo más importante de nuestro pueblo, que es su gente, que son sus ciudadanos. Por otro lado, haré dos propuestas de la misma. De la primera, quiero comprometer a mi amigo Ángel García, que seguro estoy y será el próximo senador de la República por Morelos. Nos apoye a llevar a cabo las gestiones en el Congreso de la Unión. De una guardería para madres solteras de escasos recursos, con dos condiciones. Que trabajen o que continúen estudiando para darles la posibilidad de desarrollo. Sabemos que contamos con el terreno para llevarlo a cabo. Necesitamos el apoyo de la Federación para que sea integrado el presupuesto de egresos. Y estoy seguro que contaremos con el aliado firme Ángel García Yañez. Les agradecemos a todos su presencia y quedamos a sus órdenes.